Katy Perry viajó al espacio en una misión histórica con Blue Origin, convirtiéndose en parte del primer vuelo espacial compuesto exclusivamente por mujeres en más de 60 años. La misión, denominada NS-31, llevaba a bordo a seis mujeres que despegaron desde el oeste de Texas y alcanzaron una altitud de más de 100 kilómetros antes de regresar a la Tierra. La tripulación del vuelo Esda Katy Perry, la estrella del pop que inspiró su participación en el vuelo para motivar a su hija Daisy a no poner límites a sus sueños. Lauren Sánchez, presentadora y novia del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Gayle King, copresentadora del programa CBS Mornings. Amanda Nguyen, científica investigadora y activista. Aisha Bowe, ex especialista en cohetes de la NASA. Keri Ann Flynn, productora cinematográfica. Detalles del vuelo. Duración El viaje duró aproximadamente 11 minutos, durante los cuales las pasajeras experimentaron unos minutos de ingravidez. Altitud La cápsula alcanzó una altitud de alrededor de 100 kilómetros sobre la línea de Carman, considerada la frontera internacional del espacio. Operación El cohete New Shepard de Blue Origin, opera de forma totalmente automatizada, sin conductores humanos. Maximum dynamic pressure, that's when the vehicle, the stresses between the atmosphere and the speed are at their maximum. So to punch through that is so important. You see the BA3 engines, it's firing beautifully. You see the stream of steam behind it. Those ladies right now are having an incredible view on their way to space. Passing through 80,000 feet, 1,300 miles per hour, they're going to peak at about 2,300 miles an hour, over Mach 3, three times the speed of sound. And shortly coming up, we'll have MECO, main engine, cut off. We will turn off the engine, but the two craft, the capsule and the booster, will continue their ascent to space. Stand by, MECO. Stand by, MECO. There you saw, the main engine is turned off. We're now going to separate the capsule from the booster. And at that point, Kristin, that's when all six astronauts are going to start to feel the weightlessness. And shortly thereafter, we're going to let them unbuckle. And that right there is the most critical milestone of this whole ascent. Oprah watching her best friend go to space. 2, 3, 2, 1